El día de hoy voy a referirme a la incidencia laboral en el ámbito existencial del común denominador la cual se encuentra matizadas por diversas vertientes que contribuyen a que la misma en estos momentos se haga desigual en el caso de nuestro país Venezuela ya que motivado a la crisis económica por la cual está atravesando no cumple a cabalidad o no se cumple a cabalidad la norma de la dualidad basada en la reciprocidad entre el empleador y el trabajador y ya les explico por qué. En primer lugar tenemos que observar que al final de la quincena o del mes lo lógico implica que ese trabajador que está dedicando 8 horas diarias efectuando un trabajo remunerado bien sea un ente público o privado tiene que tener cuando le paguen la capacidad económica que le permita cubrir no sólo su alimentación sino los gastos básicos indispensables de la clase media creciente específicamente de los jóvenes profesionales quienes están formando un hogar y constituyendo una familia y por tanto deben tener la posibilidad de alquilar una vivienda porque en principio es difícil que la quieran posteriormente pagar los servicios básicos y a su vez tener una brecha para que se diviertan por lo menos una vez cada 15 días en un restaurante o club que no sea de comida rápida ya que al tener ese desbarajuste obviamente la familia si trabajen el papá la mamá e incluso un hijo si ya es una familia constituida desde hace tiempo obviamente no le va a alcanzar para cubrir los requerimientos existenciales básicos en este ámbito ya que vemos con enorme preocupación como un gran porcentaje de los venezolanos no pueden ir al mercado y hacer un mercado abundante primero por la escasez y segundo porque la capacidad económica no le va a alcanzar entonces es una contradicción que en venezuela alguien trabaje pero con mucha gana con mucho esfuerzo y ese salario que le pagan no le alcance ni siquiera para cubrir el alimento trastocando la esencia funcional de lo que debe ser el deber ser ya que lo lógico es que se trabaje se divierta y se mantenga el equilibrio de la salud con la familia y los amigos finalmente en la próxima oportunidad me voy a referir al excelente trabajo que realizan los funcionarios públicos y a la deficiente remuneración que tienen en base a las incidencias mencionadas anteriormente en este segmento hasta la próxima